Música que hacen a paredes, paredes de tabú con el nervoso y va a coger y ayudarle a los muchachos de la segunda base. ¿Qué hace? ¿Cuál es la sesión de un coordinador de edificios? Tiene que ver con todo lo que se trata de preparar días y al respecto, lo que es la programación, las horas, a qué hora se va a platicar, a qué hora vamos a llenar el teleno, en combinación con el manager, todos los horarios del día, aparte de eso, trabajando con los peches, en la preparación de ellos, y en la cena durante el jueves. ¿Trabajo ese el domán de Alburán, que lo ve ahí tomando rodado fuerte en tercera? Sí, no, solamente parte de su preparación diaria es mantenerlo poniendo rolling en toda la posición en tercera o segunda, en caso de que haga unos 5.8 en el jueves, lo pueden estar en defensa del teleno. Tomás Francisco, fue el co-de bateo de las cita de Añas en el 2020, tomamos 11 temporadas de la... y el co-di, que fueron también, y también fuiste co-de primera de las estrellas orientales. ¿Tú funcionan en el día escucharte con la Sáenz actualmente? Sí, hasta ahora estamos con la Sáenz, como co-de banca, bench show, y esa fue la... la rompia del año pasado con el equipo, y esperando la Sáenz actualmente de este año. Y también, voy a preparar a... para Jairo Ramírez, como viste. ¿Cómo lo convenciste? Para que fuera de la Sáenz actualmente... No, eso es una de las cosas que él siempre me dice, que me había gustado ver a la playa dominicana, y que las águilas, uno de los que le gustan, porque le gustan, cuando le llevaron, porque le damos respeto. Pues, antes de tuyo, se reviene las pasiones. Y cuando le damos enfocados, hay que ver con las zonas como varias, y con un pobo... ... finalmente como tú lo decías, acá ha sido el toque de esta semana muy cerrada, o una... se cayeron al miro... es como por comienzo, pero... hasta el final de estas úlimas dos meses... Eh, no sé. Es positivo. No, no. Es lo que yo creo que la temporada es algo para la historia, entonces... como todo, en la grande liga, que tiene este sitio bueno, por un lado malo, tuvimos una mala cancha, pero ya volvimos y ahora nos sigamos fuertes, nos sigamos dando un espacio para los proyectos. Gracias, como yo, si tú que sigo con nosotros.